Unión Magdalena enfrenta a la América en el Sierra Nevada, un partido por la supervivencia efectivamente y mantener la ilusión y la esperanza de seguir en carrera. Un Unión Magdalena que ha conseguido hasta el momento seis victorias en condición de local dos empates y ha caído tres veces. Espera mañana que la suerte le sonría y conseguir los tres puntos frente a la América para seguir manteniendo la ilusión de estar en la pelea. Giraldo en el arco, Subero, Edison, Restrepo, Batiste, Murillo, Julián Gómez, Johan Valencia, Abel Aguilar, Fabián Cantillo, David Ferreira y Ricardo Márquez. Serían los hombres inicialistas en el equipo de Harold Rivera. Unión que no tuvo fortuna en la ciudad de Bogotá perdió 1-0 frente a Millonarios, ha caído en los dos partidos frente a Pasto y frente a Millonarios y tiene prácticamente una última posibilidad para no despedirse temprano de estas semifinales en la Liga Agui. La escuchamos, voces del ciclón bananero. Aquí no se improvisa nada. Aquí todo lo hacemos después de ver, de analizar videos, de analizar trabajos, de mirar las características de los jugadores. Entonces, yo creo que la idea es siempre crecer, siempre mejorar. Y bueno, Dios quiera que en estos próximos partidos el equipo logre mantener un cero, pero aparte de eso no solo lo defensivo, sino lo ofensivo. Logremos marcar los goles que nos den las victorias. Hicimos, me parece que un buen partido en Bogotá. Los primeros minutos quizás no fueron muy buenos, quizás mientras que nos acomodábamos, pero la actitud siempre se la he recalcado y resaltado a este equipo. Esperemos retomar las victorias ahora contra América y que sea un partido para no solamente retomarlo en cuanto a resultados, sino en cuanto a la confianza y a que sea un partido favorable en todos los aspectos. Nosotros debemos pensar en lo de nosotros, en el trabajo nuestro, independientemente de cómo venga América, pero también sabiendo que ellos vinieron en el momento, no ganaron, hicieron un partido muy inteligente y a nosotros nos costó ese día, entonces tratar de mejorar en ciertos aspectos y aferrarnos, como les decía antes, a la posibilidad que tenemos todavía de clasificar. Todo va a pasar por nosotros, por ganar contra América y seguir esperando que los resultados también nos sigan acompañando. Hablamos ahora de la América de Cali, el equipo Escarlata, que también está obligado a ganar si quiere seguir luchando por llegar a la gran final de mitad de año. La verdad es que no son muy buenas los números del equipo que dirige Gerson González, el equipo americano que buscará este sábado a las 3.30 en el Estadio Sierra Nevada su primera victoria en la fase cuadrangular frente a Unión. Para ese encuentro ya convocó 18 jugadores, en los que se encuentra Carlos Bejarano, Arleth Cadavid, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, Cristian Flores, Daniel Quiñones y Pedro Franco. Acuesto en la parte defensiva, en el mediocampo, Carlos Sierra, Luis Paz, Jesus Cabrera, Luis Sánchez, Juan Nieva, Luis Jiménez y los delanteros, Zaya, Misael Riascos, Fernando Aristilleta, Jonier Viveros y Jason Medina. No se esperan muchos cambios en el conjunto americano para este equipo, recordando que cuando fueron a la ciudad de Santa Marta les fue bastante bien.